Música Nihiyu gena kubia, ira yaumane duninyama Nihiyu gena faya, ira pamane duninyama Grezi feta, arafangi duninyama, wa matone Música Iba yeja maladedo, anki lili mogu torola Iba yeja maladedo, say si mbokodu tokyana Iba yeja maladedo, anki lili mogu dokyana Grezi feta, arafangi duninyama Muzatole mo nunganwe teni defangdi ungen cheli, onimo olondo Ah ma, ya gewinfo lah monebe es que no me gustan y en el mundo y ahora a la baranda tangato la flamada y en el amor con amor a la ruta y en el ira bautam y a la cara a la cara aquí en la fe magou y va a la mundo negli a brisa pétina y va a la mundo negli No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.